Muy bien, ya tenemos la brigada del bloque de rescate en estos momentos que están buscando a los heridos que están trayendo en las caminas que están apoyando en la búsqueda y en el rescate de heridos, de puertos también hemos visto Esta participación de los simulacros tiene por efecto mitigar los daños que se pudieran ocasionar en un evento real Ya innumerables ocasiones que se realizan los simulacros en todas las instituciones educativas del Perú se tiene siempre presente que debemos estar en todo instante vigilando y vigilante por donde debemos evacuar las zonas por donde nosotros debemos desplazarnos Las felicitaciones a los alumnos que han tenido la virtud de precisamente seguir las indicaciones que se le han dado constantemente en este sismo que tiene una intensidad de 8,8 en la escala de Richards y 9 en la escala de Mercalli Tenemos que estar atentos, alumnos, a cualquier evento que suceda de una forma real Debemos tener señalizado, no solamente aquí en la institución educativa sino en nuestros hogares una zona de evacuación que nos permita ponernos a salvo sin mayor riesgo Las felicitaciones a la comisión que ha estado encargada de realizar este simulacro